¡Qué mal se me da madrugar! Llevo siendo vegetariana cuatro felices años y medio y así es básicamente como como un día cualquiera. Hoy es lunes, yo caeré al trabajo y por eso estamos despiertos a estas horas. Si no, hasta las 11 no me sacaba nadie de la cama. Vamos a desayunar. Creo que nunca había grabado tan temprano, Dios mío. Así me levanto. Lo que normalmente desayuno es un vaso de leche de soja con Nesquik, por favor, tres cucharadas, en plan bien cargadito. Cereales, galletas o magdalenas. Siempre tengo de las tres cosas pues porque cada día me levanto en un modo. Y un par de tostadas de tomate con aceite y sal o bien una pieza de fruta. A veces me vuelvo loca y hago las dos cosas, que realmente es lo que habría que hacer. Estos cereales me encantan. Encima no tienen aceite de palma. Es que mirad los ingredientes. Maíz, 98%. Poneos a mirar los ingredientes de cualquier cereal. Os va a salir una lista enorme y la mayoría son grasas, azúcares y aroma. Y este, 98%, maíz. Hola, estamos en el currele. Mira, Jesús, ven, ven, mira. ¿Veis? Tengo compañeros de trabajo. Alex, ven, ven, mira, ven. Pero esperad que soy un poco, que sois muy guapos. Chicos, decidme la hora. Son las 12 y poco, ¿no? 12 y... 12 y... 12 y... 12 y... 12 y... 09. Y entonces pues es la hora de almorzar. ¿Vosotros qué vais a almorzar? ¿Qué me vas a dar? Nada. Ya podéis. ¿Sí? Sí, podéis ir a... Seguir trabajando. A esta hora, más o menos, pues me tomo una pieza de fruta. O en realidad, casi siempre me tomo las galletas de chocolate de Jesús. Pero bueno. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo con las mandarinas tengo una relación muy bipolar. Y es que como muchas durante a lo mejor un mes y luego me harto durante otro mes. Qué rica está la mandarina, Jesús. Me gusta. Chito pringa. Ahora como apago yo la cámara. ¿Te la pago? Por favor. Vale, a ver. Me estoy comiendo un trozo de tarta de chocolate, pero esto no es mi culpa, ¿vale? Es que Tere ha hecho tarta y la trae aquí y... O sea, esto no es lo usual, de verdad. Bueno, aquí, coño. ¿Por qué digo como si estuviera mal? O sea, viva la tarta de chocolate. Bueno, pues es la hora de la comida, así que toca comerse las lentejas. Y estas me las preparé anoche. Me he echado pocas, como veréis. El plato no está lleno ni nada. Yo creo que me voy a preparar. Ah, vale. Sí. Lo guardo para meter en la cama. Y pam, porque me voy a quedar con hambre. Voy a preparar las lentejas que me voy a llevar mañana al trabajo. Yo tengo la suerte de que tengo una Thermomix. Bueno, tengo. En realidad es de mi compañera de piso, pero es tan maja que me deja usarla. Total, que lo que hago cuando quiero cocinar es que busco en Google recetas vegetarianas para la Thermomix. Y la verdad es que la de las lentejas es súper fácil, súper rápida. Lleva un montón de verdura. A mí cuando la comida parece que te la ha hecho tu madre, pues es como el indicador de que esa es una comida buena. Para que veáis lo más difícil de la receta es acordarte de poner las lentejas a remojo por lo menos dos horas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy por el centro que he tenido que venir a hacer unas compras, pero estoy deseando llegar a casa para merendar. Se me está haciendo tarde y se me va a juntar la merienda con la cena, pero vamos, yo meriendo aunque llegue a las 10 de la noche. ¡Hola, bombón! ¡Hola! ¡Hola! Ya estoy en casa por fin. Vamos a merendar. Se me ha hecho un poco tarde. Son las 9 menos cuarto, pero a mí me da igual. Yo voy a merendar like every day. Mis meriendas casi siempre son batidos o yogur con algo o mucha fruta. Hoy, por ejemplo, me he puesto yogur griego con muesli de frutos secos y unas fresitas. Ahora mismo lo único que tomo siendo vegetariana es yogur, queso y huevos. Aunque los huevos los compro siempre de gallinas camperas, obviamente. Y el muesli es que es una cosa que me pierde. Y este que lleva frutos secos me encanta porque es súper importante comer algunos frutos secos al cabo del día. Me he dado cuenta mientras preparaba la merienda que este vídeo mi madre se lo va a ver con lupa. Así que... ¡Hola, mamá! Son las casi 10 y media de la noche. Así que vamos a cenar. La mayoría de mis cenas suelen ser purés de verduras. Hoy voy a tomarme una crema de coliflor que esta no la he hecho yo, me la ha hecho mi amiga María. Que siempre hace un montón de comida y a veces me trae. Y la amo mucho. No solo por lo de la comida, la amo mucho por muchas cosas, ¿no? Pero lo de la comida da puntos extra. Y para acompañar la crema me voy a hacer unas tostas con mortadela vegetariana. Esto es un invento que me encanta. Además me las hago mucho también para merendar o para desayunar. O sea, me apetecen a todas horas. Lo que hago es que en pan tostado pongo queso crema y dos rodajas de esta mortadela. Está súper buena y no es nada grasienta como en la mortadela de verdad. Y es que me parece súper buena alternativa. Y ya pues me pongo a cenar que normalmente lo hago viendo alguna serie en Netflix o algo así. Ahora mismo me estoy viendo The Good Wife y me encanta. Y básicamente eso sería lo que como en un día vegetariano. Os dejo las dos recetas en la descripción. Y me encantaría que me recomendárais vosotros algunas en los comentarios. ¡Kanantaba!